¿Qué tal amigos de Autoproyecto? Hoy los saludo desde Fort Worth, Texas, donde nos estamos preparando para poner a prueba el nuevo Genesis GV80 SUV 2025, un vehículo con diseño innovador y tecnología de vanguardia. ¡Acompáñenme! El GV80 SUV está equipado con dos opciones de tren motriz, uno con motor turbo i4 de 2.5 litros que ofrece una potencia de 300 caballos de fuerza y otro con un motor twin turbo v6 de 3.5 litros que produce una potencia máxima de 375 caballos de fuerza. Este lujoso SUV permite cambiar entre cinco modos de conducción diferentes, incluido el modo nieve diseñado para condiciones difíciles y el modo deportivo para experimentar su máximo rendimiento. El rediseñado GV80 presenta nuevos avances en el exterior, con las luces LED de dos líneas y la nueva parrilla de doble malla, el vehículo muestra un estilo que combina agresividad con elegancia. A lo largo del exterior una nueva moldura cromada se extiende por los laterales, irradiando una presencia desde el parachoques delantero hasta el trasero. Ahora veamos la llanta de 22 pulgadas que está diseñada para todas las temporadas del año y hace que el GV80 pueda conducir en cualquier tipo de terreno. Este SUV de la marca coreana también presenta una gama de colores exteriores e interiores completamente nueva, inspirada en la belleza de la isla de Skye en Escocia. Ahora conozcamos el interior del GV80 SUV que está rodeado de materiales de muy buena calidad y con mucha tecnología. Aquí tenemos una pantalla OLED de 27 pulgadas que enseña el panel de instrumentos y el infoentretenimiento, demostrando cómo la tecnología se integra con elegancia al horizontal. El diseño se extiende hasta la consola central donde se encuentra el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado táctil. Además, el vehículo cuenta con un Head-Up Display y con la habilidad de ajustar iluminación ambiental, música y fragancias, diseñadas para crear una agradable atmósfera para todos los pasajeros. El modelo estándar del GV80 con motor turbo i4 de 2.5 litros comienza en $57,700 y está disponible en 4 versiones adicionales. Por otro lado, el modelo con motor Twin Turbo V6 de 3.5 litros tiene un precio inicial de $73,800. Y finalmente, la versión más alta de la línea, el GV80 Prestige, comienza en $79,300. Este SUV de Genesis promete una experiencia de conducción excepcional que combina lujo, tecnología y buen rendimiento. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta prueba de manejo del Genesis GV80 SUV año 2025. Por ahora nos despedimos y nos vemos en la próxima.